Desde Jerusalén, les habla Patricio Abramson con las principales noticias para Infolive TV. Meir Dagan, jefe del Mossad, advirtió que si Israel inicia negociaciones con el presidente sirio Bayar el Assad y ellas fracasan, los peligros de guerra serán aún mayores que si no se realizaran negociaciones de ningún tipo. Dagan dijo que Siria no romperá sus vínculos con Hezbollah. Con la mediación egipcia, los líderes de Hamas y Fatah anunciaron un cese del fuego en Gaza el domingo por la noche, luego de un sangriento día de combates con cinco muertos y varios heridos. Las facciones anunciaron que liberarían a los rehenes. El hasta ahora fracaso del gobierno y el ejército en detener los ataques con cohetes Kazam, que continúan y se intensifican, ha llevado a familias de Ezerot y otros poblados al sur de Israel que perdieron a seres queridos o que resultaron damnificadas, a demandar a la autoridad palestina por daños. En reconocimiento del potencial del mercado israelí, la firma BCD, la tercera corporación turística más grande del mundo, abrirá una sucursal en Israel. La compañía es considerada líder mundial en el negocio de viajes y conferencias. En deportes, miles de simpatizantes del club de fútbol Betar Jerusalén se reunieron en el parque Zaker de la capital para mirar el partido en pantalla gigante y luego festejar el campeonato obtenido por el equipo. Y en nuestras notas, la famosa diseñadora de moda Donna Karan visitó Israel y fue galardonada. Además, les presentamos un informe sobre un batallón de mujeres combatientes. Su función, defender las fronteras de Israel. La pruebas, la tercera corporación de mujeres combatientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.